Imagínate que estás comprando libros o quieres comprar libros y estás buscando algo ligero, algo que te saque de algún bloqueo lector, pues te salen con una de las recomendaciones que yo te doy de libros cortitos, así que vamos con ello. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien si todavía no me conocen. Mi nombre es Rodrigo Bunda y soy todo un apasionado por los libros, y como ya te lo dije en la introducción y en el título, estas son unas cuantas recomendaciones de libros chiquitos para sacarte de algún bloqueo lector, o si simplemente quieres una historia corta. Y es que ahorita que estás haciendo la lista de libros, sí me di cuenta de que algunos los leí y hacen mucho, otros son más recientes, pero cada uno lo disfruté a su manera. Lo que hice es que me fui a mi Goodreads, porque obviamente no recuerdo todos los títulos de los libros que he leído, tristemente. Pero me metí para ver cuáles eran los que tenían menos páginas y así ya poder darte estas recomendaciones. Obviamente había muchos más, pero pues el punto es hacer una lista, no toda un librero de recomendaciones. Que digo, tampoco estaría mal la idea, pero ya será más para adelante. ¿Y qué define un libro corto, mediano, grande? Pues para mí, la separación que yo hago es un libro cortito, es uno que tiene menos de 250 páginas. El siguiente mediano, pues ya es 250 a 500, y de 500 para adelante, pues ya es un libro choncho. Vamos a comenzar con el primero de esta lista, que es Tony Takitani de Haruki Murakami, que este libro está muy padre si te gusta la música, si te gusta el jazz. Porque este libro va alrededor de Tony Takitani, que es el hijo de un músico de jazz. Y ya saben cómo es Haruki Murakami, te va a envolver en una historia de romance, que tiene sus tintes trágicos, pero también te hace llenarte de esa energía, de pasión, de música. Hay muchas cosas que van alrededor de este libro, y de verdad que se va muy rápido, porque, déjenles muestro la letra, además de que las ilustraciones están preciosas, la letra está muy amplia, márgenes muy amplios, y en total tiene de páginas menos de 100. Se va bastante rápido, te lo puedes leer en una tardecita. Lo único malo de esta edición es que, la neta, la neta, es que sí está cariñosa. La compré hace ya como tres años y me costó en ese entonces como 300 pesos. Que tú dirás, pues es que es un libro de menos de 100 páginas, porque voy a gastar 300 pesos, pero la verdad es que las ilustraciones son las que me terminaron de convencer de comprar este libro, porque lo veía en la librería y pues las ilustraciones, de verdad, o sea, están preciosas. El siguiente es uno que leí cuando estaba en primaria. ¿Y por qué? Porque fue un libro que nos dejaron leer y después ver la película que adaptaron aquí en México, porque es un libro que se desarrolla aquí en México, y es Macario de Bertraven, que es un escritor alemán, que vino a vivir a México y escribió muchas historias acá en México inspiradas en el mismo país. Y justamente habla acerca de Macario, que es un hombre en una condición económica muy baja. Y el único sueño que tiene este Macario es comerse un pollo entero sin tener que compartirlo con su esposa o con sus hijos, porque normalmente él es el que se tiene que quedar sin comer para poder darles a los demás. Entonces, en una de esas, por fin consigue su pollo para que se lo coma él solito, y se va encontrando con distintas apariciones, como lo es la vida, la muerte, etc. Entonces, se pone bastante bueno. Y es también bastante corto, y si no quieres leer el libro, puedes ver la película primero y ya después animarte a leer el libro. Pero tiene 80 páginas, o sea, que se te va en una tarde completamente y lo vas a disfrutar un montón. Aparte, estas nuevas ediciones están bien bonitas. Yo recuerdo que las que tenía en mi primaria, pues obviamente eran mucho más viejitas, y esta que ya está más moderna, pues se luce. Siguiente recomendación, es un libro de terror infantil. Y es alguien en la ventana de Mónica Orozón. Y lo que me gusta de este libro en específico, es que la autora le pidió a varios niños que le mandaran sus mayores miedos, sus mayores terrores. Entonces, ella combinó todos estos terrores en esta historia, y es como si lo hubiera creado con esos niños. Me gusta porque este libro, aunque es para niños, sí se siente terrorífico en ciertas partes. Obviamente, si eres adulto, no te vas a gustar de la manera en que se gustaría un niño, pero aún así, sí está tétrico. Y las ilustraciones, la neta es que sí te dejan como con... ¿Qué es esta cosa? Vean esto. O sea, está súper creepy. Pero me gusta. O sea, son esos libros que me hubiera gustado a mí leer de pequeño, porque sé que me hubieran adentrado mucho más en el género terror, que ahora me gusta mucho. Y este probablemente lo encuentres en muy buen precio en Amazon, porque es del Fondo de Cultura Económica, y estos libros son bastante económicos, para que la gente los pueda adquirir más fácil. Entonces, pues, anímate. Está padre. Y si tienes hijos, sobrinos, primos, regalaselo. Siguiente libro, que este me hizo llorar, es porque está muy bonito. Está desarrollado aquí en México y está bien cute. Es Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. De hecho, hice una reseña y está en el blog. Le mandé mensaje a la autora para decirle que me había gustado mucho y me contestó. Entonces, me siento especial. Y te cuenta la historia de Pancho, que es sobrino de Tacho y Chabela, y nos cuentan como sus aventuras en un México... Pues, muy mexicanos, no sé cómo decirlo. Muy tradicional. Yo con este libro retomé mi infancia. Me llegaron recuerdos de cuando era un pequeño, de cuando iba con mis primas al Zócalo por las paletas de la Michoacana. O sea, todo se siente bastante único. Se siente la esencia familiar. Y tiene sus momentos bastante emotivos. Les digo que al final me hizo llorar, porque obviamente te vas encariñando con todos los personajes. Y al final del libro tienes que cerrarlo y decir, ya no están los personajes. Ya no va a salir más de ellos. Entonces, como que sí te duele el corazón, porque los ves como una familia tuya. Entonces, el libro tiene en total 124 páginas. O sea, de que si te va también en una tarde, se te va en una tarde. No me había dado cuenta, pero inconscientemente los acomodé de menor a mayor páginas. Mira. Ok, siguiente de este libro he agradado mucho, porque es uno que me encanta, sobre todo porque este me lo recomendaron en la universidad y fue el que me ayudó a retomar el hábito de la lectura. Y es nada de Jan Teller. Jesús mío, qué buena historia tiene. Porque es muy tétrica, está muy perturbadora y de verdad te va a hacer decir, esto está returbio. Nos habla acerca de Pierre Anton, que es un niño que se decide sentar en un árbol porque la vida no tiene sentido. Al fin y al cabo todos nos vamos a morir. Entonces, lo que hagamos o no hagamos en nuestras vidas no va a tener importancia, no va a tener relevancia. Y sus amigos buscan demostrarle que no, que todas las cosas que hacemos, que obtenemos, los objetos materiales que guardamos tienen un valor en nuestra vida, que aportan algo. Entonces, poco a poco, la cosa va escalando mientras ellos deciden dar una cosa que a ellos les importe mucho para demostrarle a Pierre Anton que la vida tiene sentido. Está muy bueno, está muy filosófico, pero si no tienes mucha filosofía, tampoco pasa nada. La neta, o sea, yo no sé nada de filosofía y ahora sí lo entendí bastante bien. Sí, está bien chido, no más. O sea, me dan ganas de releerlo nada más para ver pecs. Siguiente historia que también sirve por si gustas echarte una chilladita a gusto en la tardecita de un domingo con lluvia. Puente a Tera Vitea es un libro hermoso que tuvo una película. Prácticamente conocí esta historia a través de la película donde sale este Josh Hutcherson y está muy bonita la historia de la película y también lloré de mar, es con la película y dije, vamos a leer el libro a ver si vuelvo a llorar porque dan ganas de llorar. Y en efecto, en las últimas páginas estaba sacando, sacando las lágrimas ahí en el lavado de autos porque justamente estaba lavando mi coche y ahí estaba, en la salita de espera con el libro llorando. Aquí vamos a conocer a Jess Arons que es un niño al que le gusta mucho dibujar, le gusta mucho correr, ahora sí que es un niño normal en la escuela, pero su vida está rodeada de algunas tragedias que no le permiten explotar su infancia, disfrutarla 100%. Hasta que llega Leslie a su escuela y ellos juntos deciden crear un universo llamado Tera Vitea en donde todo es posible. Es un libro infantil, pero de verdad, no importa que seas adulto, lo vas a disfrutar un buen. Y si no has visto la película, por favor, vela, vas a chillar. Me gusta, me gusta hacer que lloren porque eso significa que les impactó la historia. Así que, así es. Siguiente libro es La Naranja Mecánica que probablemente ya has escuchado de esta historia por la película que es tan popular y que ha tenido tanto impacto a nivel mundial. Es la misma historia, nos va a hablar acerca de Alex DeLarge y un poco de su locura, ¿no? sus momentos tan delicados con la ley, con las personas a golpes. Es un libro bastante gráfico, no les voy a mentir. O sea, no tan gráfico, gráfico, pero sí es uno que nos permite ver las peores facetas de la humanidad. Algo que me gusta mucho es que en la introducción de este libro, el mismo autor nos explica que él sí le gustó la adaptación que hicieron de su libro, pero no al 100%, porque en la película decidieron quitar el capítulo número 21. Y yo puedo comprender un poco su molestia porque aquí en el capítulo 21 define un cambio radical en el personaje, cosa que en la película no se queda bien claro. Aparte de que este libro es muy creativo para crear nuevas palabras. El autor se soltó para crear su propio lenguaje de palabras que se llama Natsa y lo bueno es que al final te viene con un glosario. Entonces, por ejemplo, Besuñi es loco, Britva es navaja, Crichar es gritar. O sea, son palabras súper raras que solo pusieron en el libro, pero que sí puedes entender por contexto. Entonces no pasa nada si no las entiendes al principio. Ya después como que te vas familiarizando con ellas. Siguiente libro es uno que me gustó mucho que leí el año pasado y me impactó bastante y fue Nadie nos vio partir de Tamara Trotner. De hecho, tuve el placer de conocer a la autora en la FIL Guadalajara y habla acerca de estos dos pequeñines, un hermano mayor, una hermana menor, que se van de viaje con su papá. El papá les dice vamos, preparen sus maletas, nos vamos de viaje a Europa, vamos a visitar varios países, van a entrar en la escuela ya y pues los niños súper emocionados, súper felices. El problema es que una vez que llegan a Europa, extrañan mucho a su mamá. Entonces le preguntan a su papá ¿cuándo la podremos ver? El papá le llama y le llama a la mamá y ella les dice constantemente que no quiere volver a verlos nunca en su vida. Y si hasta ahorita tú te sientes mal por los niños porque su mamá los abandonó, pues justamente caíste en la manipulación del papá. ¿Por qué no? El papá realmente los secuestró y no quiere entregárselos a su mamá. La mamá lleva años buscándolos. Y no te preocupes, esto no es ningún spoiler, viene en la sinopsis del libro. Ya más adelante te darás cuenta qué es lo que viene detrás de esta historia. Todas las complicaciones emocionales, qué es lo que tuvo que pasar la mamá. Es una historia bastante buena, narrada desde la perspectiva sí de un personaje falso, pero inspirado en la misma autora porque la autora experimentó esto. Entonces hay mucho que sacarle a esta novela y por eso me gustará. Siguiente libro es El perfume de Patrick Susskind que lo leí hace tres añitos y está obviamente muy padre. No he visto la película porque le hicieron su adaptación y no he escuchado buenas cosas de ella. Entonces no sé si la voy a ver en algún punto de mi vida. Pero habla acerca de Jean-Baptiste que es una persona que tiene un olfato singular. Es perfecto su olfato entonces puede crear perfumes, puede identificar olores a kilómetros de distancia que hasta puede identificar la esencia de la piel de una persona. Eso es lo que lo lleva a crear el perfume perfecto y eso solamente se puede conseguir a través de fluidos corporales de mujeres vírgenes y entonces se vuelve un asesino muy despiadado. Y es que me fascina esta historia porque te quedas sorprendido con cada pensamiento de este compañero. O sea, yo no me la creía. Mientras lo iba leyendo era sorpresa tras sorpresa y fascinación tras fascinación. No te quiero contar más porque si no te spoileo pero lo vas a disfrutar mucho. Y el último libro de esta lista es La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Este autor es un clásico de la ciencia ficción y me gustó mucho sobre todo porque es de viajes en el tiempo a mí me gustan mucho los viajes en el tiempo pero no es el típico libro en donde se van años atrás o años en el futuro o sea, muy cercano a la fecha actual. No, se va muy, 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 muy al futuro. No recuerdo exactamente al año al que viaja porque son muchos números pero de verdad se va miles de años al futuro. Entonces ya ni siquiera hay humanidad. Ya son seres distintos pero que se comportan muy parecido a los humanos. Entonces eso nos deja un buen mensaje. realmente vamos a cambiar como sociedad en algún punto. Es más, vamos a hablar de política. Tiene menos de 250 páginas justamente. Ya ni estuve diciendo las páginas de los anteriores pero todos tienen menos de 250 páginas. Entonces está muy padre porque justamente este personaje llega a la sala con sus compañeros después de un viaje jetreado y ellos sin saber qué es lo que está pasando y les explica es que viaja el futuro y apenas sí pude regresar. Toda esta imaginación que tiene el autor para recrear un mundo miles de años más adelante pero miles de años más adelante es sorprendente. Y esa es la lista de libros cortitos que te pueden ayudar a salir de un bloqueo lector o que simplemente puedes leer en una tardecita o en máximo dos días. O sea, porque te van a atrapar a ese nivel que vas a querer estar hasta las 3 de la madrugada leyendo. Y lo vamos a hacer, claro que sí porque nos gusta sufrir. En fin, espero que te haya gustado mucho este video. También déjame en los comentarios recomendaciones de libros cortitos porque yo también ya quiero retomar lecturas ligeras. No olvides dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que subas un nuevo video. Que son los miércoles y de vez en cuando los sábados, como hoy. Y si gustas compartir en tus historias que estás viendo este video etiquétame, me encanta ver sus reacciones. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Cartas de un Lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!